TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Deserción en 10 colegios de la ciudad por problemas de seguridad, denuncia concejal de Medellín. Por lo menos 1.200 estudiantes menos llegaron a matricularse debido a problemas por bandas delincuenciales y fronteras invisibles. Secretaría de Educación asegura que no tiene información al respecto e invita a los rectores a denunciar los casos. En el barrio Caicedo cierran Escuela Fe y Alegría La Libertad por orden del CINPAD. Denuncian agencia de viajes que dejó esperando a 10 personas que viajaban a San Andrés. No les responden ni por el viaje ni por la plata. Ciudadanos inconformes con las fotomultas protestan esta tarde por las calles de Medellín. Aumentan a 80 kilómetros por hora velocidad en la vía distribuidora. Entran en funcionamiento 5 nuevos paneles informativos sobre movilidad de la capital antioqueña. 41 mil millones de pesos en impuestos de semaforización deben conductores de Medellín. 7 mil reclamaciones por restitución de tierra se han registrado en enero en el país. Los norteamericanos están inundando el mundo con dólares y es imposible detener la revaluación, advierten analistas. Negocios por 20 millones de dólares y la posibilidad de un tercer gran evento de textiles en Medellín, balance de Colombia Tex de las Américas. La feria empujó el crecimiento de la ocupación hotelera en Medellín hasta un 12%. En deportes comienza hoy la Liga Postobón. Los equipos antioqueños jugarán sábado y domingo. Peñarol ganó 4-0 partido de ida a Caracas y se muestra como próximo rival de nacional en Copa. Otro buen comienzo de torneo de Camilo Villegas en el PGA Tour de California. Y más adelante en el postre, las prendas que serán indispensables en el atuendo femenino. Además, una buena historia cinematográfica se estrena hoy en la ciudad. Los espero.